Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los pobladores sanmartinenses, en un trabajo conjunto entre el Gobierno Regional de San Martín, a través de la Dirección Regional de Salud, Oftalmo Salud y la Fundación Elena Barraquer, se ha organizado una campaña en cirugía de cataratas en el Hospital 2 de Juanjui. La campaña inició el 4 de julio y son cuatro días de Jornada América, donde se cuenta con la participación de 22 profesionales de la salud que han llegado desde diferentes zonas del mundo, todos encargados de mejorar la visión a 380 personas mayores de 50 años, quienes han sido seleccionados, aptos para ser intervenidos quirúrgicamente. Estos pacientes recibirán una cirugía de alta tecnología. Asimismo, poscirugía, recibirán el primer control a las 24 horas de la operación. Finalmente, el segundo control se realizará a los siete días. El lanzamiento de esta campaña se realizó el último lunes y contó con la participación del Gobernador Regional de San Martín, Pedro Bojarín, quien resaltó el soporte logístico y administrativo que hace posible la realización de este evento. Sin duda, una campaña que marca un precedente en la salud pública de San Martín. Gracias. 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 Gracias.